¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Fighting Simulator de Roblox Hoy se viene un nuevo día en este pedazo de juego en el cual voy a continuar aumentando el poder Luchando contra el boss y desbloqueando una nueva clase Nueva clase porque era de un trillón de poder, digamos, de cada cosa Y ya estoy en ellos, lo voy a enseñar ahora, es que tengo 18 trillones de poder total Bastante, ya poco a poco me voy chetando, he dejado farmeando toda la noche El poder de la fuerza porque es realmente lo que más pereza me da Ya que tengo que estar con el todo el rato el juego abierto para farmear Y como veis ya tengo 16 trillones de fuerza Multiplicadores por 8000, estos de aquí que son los más importantes De verdad, exagerado Yo tengo 4,5 millones de gens Lo cual pues me sobra para, digamos, hacer la siguiente clase La siguiente clase, como os he comentado, es un trillón de fuerza Un trillón de durabilidad y un trillón de chakra Así que hoy, en este vídeo ahora, bueno, aparte de otras cosas Vamos a hacer el trillón de durabilidad Que como veis ya me queda, pues, bien poquito Bueno, es bastante ratito, pero bueno, me queda poco Y luego el de chakra también un trillón Así que chicos, haremos esto Como digo, también nos vamos a ir a por el boss Con la nueva transformación que tengo de Armored Titan Esa transformación, para el que no la vio Me da un... bueno, me otorga un 30% de escudo Y me va a venir muy bien contra el boss ¿Cómo es, Mian? Os la enseño ahora mismo Ojo, estoy guapísimo con mi máscara nueva De verdad, ya os lo comenté, pero me encanta, tío Cómo queda la skin con la máscara nueva Samurai que me he puesto Y las katanas Samurais Está guapísimo Entonces, le damos a la... Lo tengo creo que en la B Sí, plas Y me convierto en un titán Como veis Y esto me da escudo Puedo golpear Que, claro, que no sé qué me puso Das puñetazos con los pies Sí, claro, pero es que es verdad O sea, supuestamente tengo ahora seleccionado los puñetazos Y en lugar de eso doy pisotones Y bueno, te otorga, como digo Pues un 30% de escudo Que viene genial contra el boss Así que lo haremos hoy también Para luchar contra él Os voy a enseñar también Y voy a ver yo Porque todavía no he visto Las nuevas zonas de entrenamiento Para mí de un trillón Ah, esto El titán se te va al cabo del rato No es como, digamos que El Super Saiyan Que se te queda siempre puesto El titán se te va Eso no me gusta nada que ocurra Porque con lo que cuesta de conseguir Pues podrías tenerlo permanente No sé si tú quieres Pero bueno, en fin No pasa nada Al menos lo tenemos Entonces, vamos a ir a ver las zonas también De un trillón de entrenamiento Porque no las he visto Y no sé cómo son O sea, sé en qué isla están Pero no sé dónde son Básicamente Así que lo veremos también En el vídeo de hoy Así que chicos Un buen like y un comentario Ya sabéis que se agradece siempre un montón Si queréis ver más este juego por aquí Suscribiros si todavía no lo estáis Y utilizad el código MIAN En la tienda de Robux Y dicho esto Continuamos con la fiesta Un trillón Alcanzado Justamente ahora Ya tenemos el trillón De durabilidad Únicamente nos faltará El de chakra Así que Vámonos de aquí Nos vamos a la zona De chakra Que era Era la de Creo que la de la planta Esa congelada Vamos a ver Vamos a poner ahí el turbo De morar Un momentito Antes de eso Quiero ver la clase Para enseñarosla Y Ah, otra cosa Ahora que veo esto de aquí Eh Os dije que Yo solamente conocía La capsule core Para entrenar agilidad Y Y ya lo diré Y velocidad Y me habéis dicho que no Que hay otra zona Que Que es para 100.000 Que es Que no sé dónde me habéis dicho No sé dónde me habéis dicho Me habéis dicho por aquí Pero bueno en fin Eh La buscaré Miraré el comentario Lo que sea La buscaré Y os lo diré Pero sí Me habéis dicho que había otra zona Para entrenarlo mejor Así que Bueno Posiblemente también Entrené ahí algo Porque me vendría muy bien Para el tema del TP Entonces Eh Aquí Clase La siguiente clase Que puedo tener Es la de Maggi O Maggi O como se diga Eh Y cuesta 1.875.000 Tenemos bastante La verdad que Por ahí bien Y el trillón de cada Así que Estupendísimamente Nos va a dar Uff Ojo eh Ojo que pone que Eh Genes por minuto 10.000 Pero yo como tengo Un por dos Serán 20.000 Genes por minuto O sea Pasaré de 5.000 por minuto Que ya es mucho A 20.000 Así que Madre mía Me voy a poner mamadísimo En genes Eso la verdad que me va a venir muy bien Eh Vámonos directamente a la zona De allí La de chakra Y vamos a terminar ya con el trillón Para conseguir la clase E irnos a por el boss Ya prácticamente tenemos El chakra que necesitamos Y tengo un montón de ganas De verdad De pasar a la siguiente clase De conseguir ya el trillón Por cierto Va muy lento aquí eh El chakra digamos que Como que sube más lento Que por ejemplo Eh El poder de fuerza O sea No sé Es como que Hace menos veces por segundo ¿Sabéis? Digamos Como que aumenta menos veces por segundo Y se nota bastante Bueno Tenemos un trillón De chakra Conseguido Vamos a quitar esto Que todo el rato se me olvida Quitar eso de ahí Y nos vamos A la zona Vamos a poner aquí el turbo Nos vamos a la zona De la clase ¿Vale? Luego como os he comentado Eh Pues vamos a ver Eh Que zonas de entrenamiento Son las de un trillón Porque solamente he visto La de fuerza Venimos por aquí Por cierto Tengo otra misión activa Tengo otra misión activa Que me pide 5 trillones De De cada O sea 5 trillones como veis De chakra De durabilidad Y fuerza De fuerza Ya lo he completado Durante la noche Pero me faltará pues esto Así que bueno Veremos a ver que nos da Por cierto Bueno Que lo pone aquí ¿No? Nos da el gear force Mmm Vale Bueno No sé qué clase de ataque Será ese Pero en fin Vamos a coger esto Eh Cogemos el magie Un trillón de cada Lo desbloqueamos Y Pam Uuu Ostras chaval El siguiente se llama Akuma Akuma Y hay como un Demonio extraño aquí Vale Nos pide 100 trillones de cada Que yo creo que no costará demasiado Espero no equivocarme Creo que no costará demasiado 7,5 millones Pues De lujo tío De lujo Ahora mismo ya Subimos a muchos gens Por minuto 20,000 concretamente ¿Veis? O sea 10,000 con el por 2 Y tenemos todo el poder por aquí Listo y preparado Vale chicos Nos vamos a Con el turbo A las zonas de entrenamiento Entonces me habéis comentado Que las zonas de entrenamiento Mías Ahora mismo Están todas en la misma isla Yo sé que la zona de fuerza Es la del tractor de aquí Este tractor te da Un trillón Bueno No es que te dé Sino que es de un trillón ¿Vale? Y aquí os voy a enseñar A cuánto aumento yo Cada vez que Que golpeo Ahora mismo He de decir que tengo el boost ¿Vale? Durante un día Casi 500 millones Por golpe Está muy bien Entonces Siguiente zona No sé Qué zona son La verdad Vamos a dar una vuelta Un momentito Porque es que no tengo ni idea Ah Creo que aquí Sí Un trillón de durabilidad En el titán Este chaval Que por cierto Este titán es el que yo me convierto ¿No? A ver un momento Mira somos hermanos Bueno casi casi Vale Y aquí está el trillón de chacra Que no está concreta Es que yo miraba la isla Y digo Ostras No está en la isla Y no Está aquí en una barquita Que es como una tumba Fijaos ¿Vale? Y obviamente pues me dará otra vez A otros casi 500 millones Imagino Efectivamente Ostras Que cosa más pequeña ¿No? Que cosa más pequeña Para entrenar La verdad que cuesta encontrarlo Pero bueno Aquello que no lo sepáis Pues ya tenéis ubicado Las zonas de un trillón ¿Vale? Entonces chicos Lo dicho Me gustaría quedarme a entrenar Sinceramente Pero bueno Son cosas que quiero hacer Fuera de cámara Ahora me voy a ir Y aquella zona de allí Es carísimo O sea Esto de aquí A ver un momento ¿Cuánto aumenta aquí? Porque es que esto No tengo ni idea 100 cuatrillones Madre mía Que locura tío Y esta es de aquí También gigantesca No sé por qué es tan grande La verdad Y tampoco sé lo que se entrena aquí Creo que esto es muy bestia ¿No? Esto es de durabilidad 1000 Chaval 1000 cuatrillones Me coloco mi Kirk Y ya tengo todos los ataques preparados Como ya os comenté Reinicio todos los ataques Y lo puse realmente Donde utilizo Y los que utilizo Para no liarme Porque es que si no Estaba todo petado Y le lanzamos Ojo Va a salir Y te la llevaste Así De entrada Vale vamos dándole chicos Eh porque no se oye Vale creo que le he quitado el bullmen Soy un crack Creo que le he quitado el bullmen Si efectivamente Soy un fiera Vale vamos a seguir Somos solamente 3 Me da que va a estar la cosa complicada Pero bueno Vamos a intentarlo Ya sabéis que Aunque se acabe el tiempo Nos puede dar ataque Lo que no tenemos obviamente Que morir todos Porque entonces creo que si Que no nos da nada Vale voy a colocarme Por cierto Oh Ahí estamos Ahora si chaval Ahora si Me coloco el escudo Llevo ya un par de combates Chicos con todos los Bueno realmente he hecho más combates Pero quiero decir Con suscriptores Vale He abierto el perfil Para que entren conmigo Para luchar contra el boss Y están siendo la verdad Que unos combates guapísimos Me encanta cuando somos Sabes Tanta gente aquí Vamos Destrozando al boss Vamos a ver si me toca De momento no me ha tocado Absolutamente nada Vale como ya comprenderéis No me ha salido nada Si no os lo habría dicho Y nada A ver si conseguimos Algún ataquito Algo chulo tío Ya os digo que a mi realmente Lo que más me interesa Es que me toque La ropa de Naruto Porque es la que te da la protección Y además está guapísima Visualmente pues queda súper bien Los combates De verdad son absolutamente increíbles En serio Me encanta Es súper divertido Hacer combates Contra el boss Con gente Porque es que Estamos todos como a lo loco Ves un montón de poderes Un montón de ataques diferentes Todos golpeándole al boss Me encanta En serio O sea visualmente Es espectacular Que no nos da nada También es cierto Porque llevo varios combates Y de momento Sigue sin darme nada Otra cosa No sé por qué El tema del Del titán Se acaba Porque Puedes No hay cooldown O sea puedes activarlo Al instante En cuanto se te acaba Entonces vaya tontería Que lo dejen siempre activo Y ya está Porque es que es un poco molesto Tener que estar activándolo Y desactivándolo Pero en fin Simplemente un comentario Decidme que opináis vosotros Ahí nada chicos Aquí me quedo Lo tenemos cracks Y le queda muy muy poquita de vida A este boss Vamos a ver si podéis ver en directo Ojalá me toque en directo ¿Sabes? Así que lo veáis Pam Toma Ataquito Kruk No, ataquito No Uy Vaya pues nada Lo hemos matado Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo La gente se vuelve loca Bueno, bueno Relax Como veis Lo hemos matado Vale Boss defeated Estamos ganando bastantes combates Contra él Pero es que es imposible Vale, de momento no nos da nada Bueno chicos Último combate que hemos realizado No ha habido suerte en el día de hoy Pero es que es muy complicado En serio Es que No sé ni cómo me tocó El poder que me tocó No he tocado Ni uno más Ni uno más me ha salido Así que nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Si ha intentado el tema de Nuevos ataques de boss De momento nada Seguiremos obviamente probándolo Y nada más chicos Como he comentado al inicio Se agradece mucho Un buen like Si lo queréis más a este juego por el canal Dejar Vuestro comentario Para saber un poquito Pues qué os parece O dame consejos Que también me vienen súper bien Utilizar el código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Con mucho más Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!